¡Gracias! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Belos! ¡Voy para atrás! ¡Para allá! ¡Las! ¡Los! 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 ¡Más! ¡Míralo, míralo! ¡Miren esto! ¡Mira! ¡Valela! otra vez se hace que no otra vez otra vez otra vez ya está la hora Tieneslo Tieneslo Dos Me voy Tieneslo 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 ¡Gracias! 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 ¡Derecha, izquierda, las dos! ¡Hombro, doble! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Círculo! Doble Adelante Círculo Lance Un, dos, doble Cha Cha Doble Vamos Dos Dos Cuatro Doble Cuatro Doble Cuatro Doble Cuatro Lanchatitas A ver Abro Animados Aquí, aquí Cha Abro Empiezan Razón Cha 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 Doble Adelante Círculo Lance Doble Cha 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 Sub voor In manager Doble Hun Y JEFF Justice We go unda Invite En Abro No voy acá ya Sí Ahí ¡Venga, villa! ¡Viene abajo! ¡Ahí, esos pólicep! ¡Un lado y otro! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Fua, tres, dos! ¡Empieza! ¡Ja! ¡Venga con la energía! ¡En los dedos y en el pecho! ¡Ja! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Joan! ¡Pasa la bachata! ¡Pasa la bachata! ¡Pasa el bachata! ¡Pasa el bachata! ¡Pasa el bachata! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¿Qué me dice Elena? ¡Sube la música, Joan! ¡Que le voy a dar un beso a esa señora! ¡Pásala del beso! ¡No damos besos! ¡Es que es muy largo! ¡Pasa la bachata! ¡Pónde la rocera! ¡Toma! ¡Va! ¡Vuelta! ¡Puta! ¡Toleta! ¡Pasa! ¡Nudo! ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Vuelta! ¡Puta atrás! ¡Carrera! ¡Sube! ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Tríluso Junta Junta Tríluso Tríluso Noca Correo, salchera No, junto Se, dos Abanjo ¡Okey! ¡Otra más! ¡Cadera! 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 ¡Cada! ¡Cada! ¡Arras! ¡Suelo! ¡Sop! ¡Cuidado! ¡Cadera! ¡Pírculo! ¡Pulta! ¡Pírculo! ¡Pulta! ¡Pírculo! ¡Ramba! ¡Arras! Dos, cuatro, avanza, dos, tres, abajo, avanza, dos, tres, abajo, avanza, más, La, 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 la. Respira y punta. Círculo. Cap. Punta. Círculo. Magroquia de luna. Adelante. Magracita. Ahí. Ush, ush, ush. Cuatro, tres. Cruzo. Derecho adelante. Grande. Pam, pam. No te caigas. Pam, pam. Pam, pam. Cruza. Cap. Gira en tres. Tres, dos, pieza. Cap. Cap. Se repara y giro. Voy en dos. I fucking love you. Básico. Yo. Voy. Me voy. Gira. Yo quiero, quiero. Beso. Abre, gira. Madera. Beso, beso. Quiero darte un beso. Lleno. Gíralo, gíralo. Madera. Másico. Me giro para allá, para la derecha ¡Vamos! ¡Gira! ¡Inquerra, gira! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Mático! ¡Para allá! ¡Me prepara el giro! ¡Un, dos! ¡Básico! ¡Una! ¡Dos! ¡Voy! ¡Que me doy! ¡Voy! ¡Básico! ¡Gíralo, gíralo! ¡Beso, beso! ¡Gíralo! ¡Cantar para dar a tus miedos! ¡No quiero que no te falte nada! ¡En el sucio, chiquitito! ¡Pica! ¡Un, dos, tres! ¡Tac! ¡Don, cien! ¡Tac! ¡Derecha! ¡Y cierra! ¡Cantaricio! ¡Peparo! ¡Voy para allá! ¡Y lo giro! ¡Y viene un beso, beso! ¡Gíralo! ¡Cantar ahora! ¡No quiero que no te falte nada! ¡Voy! ¡Voy! ¡Que me voy! ¡Voy! ¡Sac! ¡Sac! ¡Voy! ¡Gíralo, gíralo! ¡Malocita! ¡Ay! ¡Sabe! ¡Ay, bien sabe! ¡Cantar! ¡Sac! ¡Tac, tac, tac! ¡Miramos a la gente, al público! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Un fuerte aplauso, eh! ¡Que no se oye! ¡Que no se oye! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y a ver quién viene! ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? ¡Ritmas! ¡Ritmas! ¡Ritmas, ¿no? ¡Sí, ritmas, ritmas! ¡Que venga, Ritmas! Bueno, pongo...